Bueno, yo creo que el país hoy reivindica, abraza y reconoce a miles de colombianos y colombianas que en este escenario de guerra de más de 60 años han sufrido y siguen sufriendo el rigor de la violencia, del desplazamiento, de la exclusión. No solo un día, yo creo que la responsabilidad justamente en este momento de nuestras vidas para que las víctimas sean reconocidas no solamente en sus derechos, sino también en la memoria de todas las víctimas que hoy están. De verdad que al Estado le falta y se ha quedado corto frente al reconocimiento de los derechos de todos estos seres humanos que han contribuido en la consolidación de un nuevo país, de una nueva patria, hoy en tiempos de paz. Hoy desde el Congreso, pero también desde toda Colombia, quiero enviarle un mensaje a todas las víctimas a las que no están y a las que hoy extrañan, a todos sus familiares, a todos sus hijos, esposas, nietos, a todos esos huérfanos, a todo ese dolor que dejó esta tragedia de la violencia. Un abrazo para todas las víctimas de Colombia, toda mi solidaridad y todo mi empeño, para el reconocimiento de sus derechos y para que la paz sea lo único que nosotros tengamos en los días que nos quedan. Un abrazo a todas las víctimas de Colombia.